Caracol de la misión Soplo como viento suave Y levanto la voz El mal huracán Y cada jovención Le puso sus sentimientos Y huevos tibia agarró Todo en ese momento Mientras se caía el sol O se movía el mundo O de eso canto esta canción Con un cariño profundo Ayer Jesús movía los teclados Para hacer esto posible Y ese fue pasado Hizo hasta lo imposible Mientras se ponía el sol Llegó Marcos y Alejandro Marcos y Alejandro